Estoy soñando despierto, sabiendo que todo es cierto que te tengo para mí Nota el arrepentimiento y me llena de sentimientos que siempre me hablan de ti Haciéndote dolor, una conexión, lo que siento es aparte Perdiendo el control, en repetición, un día de verte, amarte Haciéndote dolor, una conexión, lo que siento es aparte Perdiendo el control, en repetición, un día de verte, amarte Perdiendo el control, en repetición, un día de verte, amarte Perdiendo el control, en repetición, un día de verte, amarte Pero tú, tú no sé lo que me pone así, como en un constante Me encanta tu cuerpo y tu actitud Haciéndote dolor, una conexión, lo que siento es aparte Perdiendo el control, en repetición, un día de verte, amarte Haciéndote dolor, una conexión, lo que siento es aparte Perdiendo el control, en repetición, un día de verte, amarte Perdiendo el control, en repetición, un día de verte, amarte Quiero tenerte en repetición, una conexión, un día de verte, amarte A mí como tú, ningún elemento, yo quiero que conmigo cuente lo que es que hay Si te vas, seguro que entraña 24-7, aparentemente pareco muy fuerte No quiero tener que cantarte, vete Pero tú, tienes algo que me pone así, como en un constante Dejado, me encanta tu cuerpo y tu actitud Haciéndote dolor, una conexión, lo que os imagina Haciéndote dolor, una conexión, lo que pasa